Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Tenemos nuevas skins, ya sabéis que hoy es martes de PVE, aquí tenemos a Ase Cósmica Ahora pasamos a ver también a Lulu Cósmica con un mini Aurelion Sol Como si, bueno, un poro con temática de Aurelion Sol chulísimo, la acabo de darme cuenta la verdad Y me está flipando porque es que, atención los fans de Aurelion Sol porque también vamos a tener skin Y aquí vemos a Xin Zhao Cósmico, skins con la temática cósmica que está siendo últimamente bastante demandada, ¿no? La verdad es que hemos tenido ya unas cuantas y también, por fin, Mafia Brown o Brown Mafia Una skin que hemos visto muchas veces de fans, ¿cierto? Pero aquí lo vemos, mirad los poros con sus pistolitas, su bigote, su gorro, bueno, chulísimas, ¿eh? Por supuesto las vamos a repasar y aquí tenemos a Aurelion Sol Mecha o Mecha, bueno, Mecha Aurelion Sol, como queráis llamarlo Por fin tenemos nueva skin, lo habían comentado, lo habían dicho, sí que es cierto que tenemos una nueva de Ase Que hace, bueno, que ahí lo tenemos, hace nada que hemos tenido skins de Ase, quiero decir que tenemos muchísimas de Ase Pero campeones como Aurelion Sol ya hacía falta, dentro de poco supongo que tengamos a Kled Tengamos más campeones que ya van requiriendo, ¿no? Un poco de skins La de Lulu me flipa y todas las vamos a repasar esta noche o en el momento en el que estén disponibles en el PVE Tened en cuenta que son muchas skins, que se tardará un poquito Y también tened en cuenta que puede que alguna no esté activa en el PVE porque hay algún bug o lo que sea Yo trataré de traerlas todas según estén en el PVE Así que chicos, estad atentos, donde veremos los precios, veremos sus animaciones Todos los efectos, porque aquí no hemos visto todos por desgracia Hemos visto pues un par de habilidades y el ultimate, por ejemplo Así que chicos, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo, por lo menos os tengo informado de estas nuevas skins que vamos a ver hoy Y también repasaremos pues las novedades que tenga el PVE Nos vemos en el siguiente vídeo, ¡adiós!